Me llamo Sergio Osle, soy el responsable del Área de Vídeo en Telefónica España, el presidente de Movistar Plus. Algunas enécdotas de las más tontas, como el tener que saltar el torno para poder entrar, porque no podía entrar, cosas así. Fue un día muy bonito y yo viví con muchísima emoción. Me encanta cada día trabajar con los equipos, es muy buena gente, no solo en su trabajo, sino muy buenas personas y la verdad es que estoy encantado. Cuando eres un apasionado de las comunicaciones, de la tecnología, del vídeo, del entretenimiento y tienes la oportunidad de trabajar en una empresa líder en el mundo y que además es española y que está aquí en España, una oferta totalmente irrechazable. Con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, con muchas ganas de hacer muchas cosas. En general, tengas ganas de que llegue el lunes y que tengas ganas de que llegue la mañana siguiente para seguir haciendo cosas interesantes. Las ganas de hacer cosas, de transformar, a mí no te diría que me ha sorprendido porque os conocía bien, pero ha sido todavía mayor de lo que yo pensaba que iba a hacer. Días nuevas, frescuras, soy una persona que ha viajado mucho por el mundo y quizá les pueda aportar un poco de eso, de la perspectiva también de otros mercados más internacionales, de cómo se hacen otras cosas. El día que yo me vaya, pues esté tranquilo de que yo me voy porque me tengo que ir, pero la generación que viene por detrás, pues es una generación muy potente, incluso mejor que la mía. La gente trabaja muy honestamente, o sea, en todas las discusiones que tienes siempre hay un componente moral muy elevado y quizá es muy distintivo de que le pones. Pues me voy a ir por un tópico también, yo diría así mi familia, o sea, imposible. Personas. Estar en reuniones o estar con personas y coger el teléfono cuando te llaman. Cada día con su afán. Musical.ly, es una red muy relacionada con el baile y la música. Cualquier emoticono que sea pedido rojo, pues me hará llorar de la emoción. Creo que al final lo que nos va a hacer más humanos y más cercanos de otros humanos, más allá de nuestras diferencias, va a ser precisamente la tecnología.